¿Y qué pasa famboys de Sony Joroy en el Sopramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está apretada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a... Hermanos de Xbox, en este vídeo traigo contenido gratis. Ya sabemos que el contenido gratis nos encanta a todos nosotros. Ahí estáis viendo una de mis cuentas de Xbox, ¿vale? Lo he hecho en una cuenta secundaria para que podáis observar cómo conseguir el contenido gratis que tenemos desde ya mismo los hermanos de Xbox y de la comunidad de Xbox. Pero antes de empezar el vídeo tengo que deciros dos cositas muy rápido. Lo primero que estéis suscritos al canal y lo segundo que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita. Y de esta forma YouTube te notifica al instante, ¿vale? Cuando subo el vídeo y no os quedaréis sin ese contenido totalmente gratis. Dicho esto, muy atentos a cómo conseguir el contenido gratis que nos ofrece desde ya mismo Xbox. Vamos a ello. Lo primero que vais a tener que hacer es muy fácil y muy sencillo, es ir a configuración. Una vez que pinchamos aquí en configuración, ¿vale? Vemos aquí varios apartados, pero nos vamos a ir donde pone personalización, ¿vale? Ahí es donde tenemos que ir, a personalización. Una vez en personalización, dentro de personalización apretamos y aquí nos ve, vamos, vemos aquí personalizar guía, perfil, mi color y tema, bajamos hasta aquí, ¿vale? Donde pone mi fondo. Apretamos el botón A, vamos a bajar, bajamos, 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 bajamos. Donde pone fondos dinámicos, ¿vale? Donde pone fondos dinámicos es ahí donde le vamos a dar. Le damos con el botón a los fondos dinámicos y vamos avanzando hacia la derecha, ¿vale? Bajamos, bajamos, vamos, vamos viendo, vamos viendo, vamos, 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 vamos. Y aquí lo tenemos, el fondo dinámico, totalmente gratuito por parte de Xbox. Madre mía, amigos, es una auténtica pasada. Me lo voy a poner ya para que veáis cómo sienta. Le damos al botón A, ya lo tenemos seleccionado. Ahora, ¿vale? Vamos, echamos para atrás, para atrás, para atrás. Y ya lo tenemos ahí puesto el fondo dinámico. Mirad qué auténtica pasada, qué bonito es. O sea, estoy deseando ya, estoy deseando ya que llegue octubre, que es cuando vamos a poder disfrutar de Halo Infinite. Y ya tenemos puesto totalmente gratis nuestro fondo dinámico, ¿vale? De Halo, o sea, impresionante. Estoy totalmente convencido que todos los hermanos de Xbox y que toda la comunidad de Xbox, ¿vale? Le encantaría tener este fondo dinámico. Dos cositas os tengo que decir. Tengo entendido, ¿vale? Que este fondo dinámico solamente se lo pueden descargar esos hermanos de Xbox que a día de hoy tienen una Xbox Series X o la Xbox Series S. En Xbox One creo que esta función no está disponible ahora por el momento. No sabemos si más adelante Xbox va a habilitar esta opción también para los hermanos de Xbox One. De todas formas, como yo ahora mismo no tengo la One, no sabría deciros si se puede insertar este fondo dinámico de una forma o de otra. Todos esos hermanos de Xbox que tengan la One, decidme si podéis descargar este fondo dinámico vosotros también. Como veis, el proceso es muy, pero que muy sencillo, ¿vale? para conseguir el fondo dinámico más bonito que tenemos ahora mismo en la Microsoft Store para todos los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. Un fondo que la verdad sienta muy, pero que muy bien a nuestro sistema operativo de Xbox. Una auténtica pasada. Y solo que me he enterado de esta noticia, pues obviamente he venido corriendo para hacer el vídeo para que todos mis hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que toda la comunidad de Xbox se entere de esta noticia y se pueda descargar este fondo grandísimo y que está muy, pero que muy guapo para su Xbox. Saludad a todos los miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Empezamos por Alca V, F.F, Nobs, Fabián XD, Paco Piña, Xpray, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yagel Mar, Máximo, Skys, 666, Trevor Phillips, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XX Franco, XX Crack, Jeremy, 14 Barra Baja Oficial, Eifenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro Ibarra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mat, 4 Pacos, CBDJD, FFODJD, Black Wolf, Mau, Jacker, Barra Baja 0, 9, Sebastián Losal, Dr. Primus, TF, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT, y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barra Baja 0, 8, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaigumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hand Animation 23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Cos Código, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin A.P., Eder Rager, Chireri de las Sofas, Mordo Osario, Sialdizen Prey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan J.C., Luis C. Rodríguez C., Robert Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.